Bendiciones. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos 6.12. Aprende a esperar con paciencia. Experimentar pruebas mientras estás esperando recibir algo que Dios te ha prometido puede resultar difícil, pero cuando entiendes lo importante que es esperar, vale la pena. Este versículo en Hebreos te dice que heredarás las promesas de Dios sólo a través de la fe y la paciencia. Cuando tienes pruebas, creces o al menos puedes crecer si aprendes a desarrollar la paciencia. Dios no cambia y Él dice que se recibe a través de la fe y la paciencia. Así pues, debes adaptarte a sus caminos y hacer las cosas a su manera. Puede traerte paz y gozo en cualquier situación. La paciencia es un fruto del espíritu y un testimonio poderoso para otros. Así que cuando estés viviendo una situación difícil, ejercita la paciencia. Es como un músculo. Cuanto más lo usas, más se fortalece. Dios te bendiga. Hasta mañana te dice tu pastora.